Primero yo diría que hasta ahorita los reportes es que se van aperturando las casillas, ya más de la mitad tienen reporte, no significa que no estén abiertas las demás, sino que el reporte ya hecho hasta ahorita supera la mitad de las 4047 casillas que darán apertura hoy aquí en el estado de Coahuila. Que las elecciones han transcurrido en completa calma, que hay gente en las filas, como podemos ver en esta casilla especial, y que así está en todo el estado, hasta ahorita son los reportes que tengo. También decir que, bueno, Coahuila es un estado seguro, es un estado que con mucho tiempo, con mucha anticipación, previó la seguridad de las y los coahuilenses para acudir absolutamente a todas las casillas de las cinco regiones de la entidad, y eso implica en lógica que los operativos con los estados vecinos se hayan puesto, no solamente por parte de la policía estatal, sino por parte de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. En relación a cómo se ha llevado a cabo el proceso hasta ahorita, es en completa calma. Yo espero que todos los ciudadanos puedan y tengan la oportunidad de ir a votar el día de hoy y esto sea una fiesta democrática final del día.